¿Con quién está Joaquín en el cerro? ¿Legoria está casada con Mecha y sale con otra chica? Mañana Isabel va a llevar tus cosas al cuartito del fondo Así que me gustaría que te mudes allá y vivas allá Para mí que la Mecha siempre supo lo del Mercedes pero se hacía la tonta No hay que hablar delante de los chicos, estas cosas No es nada mamá, no es nada mamá y un día me cae uno sin un ojo De la harina y la tierra, las semillas del puta parió Hay que hablar porque si no después es peor Pues las historias se repiten ¡Gracias! 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 ¡Gracias!